En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear, por ejemplo, un cuento ilustrado por los niños a través de Word, publicarlo como un PDF en ISU, que es una página en la que podemos colgar bastantes documentos de este estilo, cómics, revistas, periódicos, etc. Vamos a empezar con ello. Partimos de imágenes que los niños han dibujado, han ilustrado para el cuento. Aquí tengo una serie de páginas de un cuento de una niña y, bueno, yo las he fotografiado porque no tengo escáner. Si tenéis escáner, mucho mejor porque las imágenes van a salir bastante proporcionadas y bien planas. Pero yo en este caso que tengo una fotografía, una cámara fotográfica, me han salido un poco deformadas en este sentido. Vamos a ver una imagen. Abrimos. Vamos a ver, por ejemplo, la última que me queda de retocar. Y a esto me refiero. Al fotografiar, he fotografiado un poquito más allá de la página. En el escáner esto no pasaría nada porque tiene tamaño A4, igual que el folio. Entonces tendremos que recortar. Elegimos la herramienta de recorte, arrastramos y nos quedamos con la zona interesante. Lo demás le damos a Enter y así se nos recorta. Pero también veo que la imagen se me ha quedado un poquito apagada de contraste. Podemos retocar esto en el menú de colores, brillo y contraste. En concreto queremos ver un poquito más contraste para que se lea mejor el texto y subir un poquito la saturación de los colores que se me habían quedado un poco apagados. Si estamos satisfechos le damos a Aceptar y ya solo nos queda exportar esta imagen en la carpeta adecuada, correcta, como una imagen JPG para que ocupe poco, por ejemplo, o PNG. Exportamos y reemplazamos. Muy bien, porque ya la tenía creada. Veamos cómo nos han quedado estas páginas. Tengo 5 páginas más la portada. Pero veo que en la última página tiene un tamaño bastante grande. Mucho más pesado que las demás imágenes. ¿Por qué? Porque en las otras imágenes he hecho un paso más en GIMP, que lo vamos a repetir ahora aquí. Y es reducir la imagen, el tamaño. Nos vamos a imagen, escalar la imagen y con un tamaño de altura de 1000 píxeles ya es más que suficiente. Le damos a escalar, le damos otra vez a exportar, vamos a sobreescribir porque estamos contentos con ese nombre y lo reemplazamos. Muy bien, vamos a ver cómo está ahora. Todos tienen más o menos un tamaño parecido. Bueno, pues ahora nos queda solo ir a Word e importar las imágenes para exportar luego el PDF. Como veis, yo aquí he puesto un título para el cuento de esta niña. Bueno, podemos cambiar la letra, la tipografía para que sea un poquito más interesante, más divertida. Y bueno, he ido añadiendo las imágenes. Solo me falta, como veis, la última. Insertamos imagen y así con todas ellas la número 5. Lo que he hecho con todas ellas es darle un mismo tamaño de altura. Le hemos dicho que sea 23 centímetros. Y a esta también lo vamos a hacerle así. Bueno, nos quedaría a lo mejor por poner un título de fin, a lo mejor. Para que lo ponemos también la misma tipografía de antes, un poquito más grande para que se vea bien. Y a lo mejor solo nos quedaría poner la numeración de la página. Número de página, lo vamos a poner al final de la página, algo así, quedaría bonito. Y entonces ya estamos satisfechos. Vamos a salvar este cuento, vamos a exportarlo como un PDF. Para eso guardar como PDF. Lo podemos salvar en la carpeta del colegio. Cuentos, que ya tenemos creada, por ejemplo. Le ponemos el nombre de la niña o el nombre que queráis. Cuento Candela, en este caso, que es la alumna. Publicamos. Y al publicar, nos va a abrir, como hemos dicho aquí, abrir archivo tras publicación. Nos va a abrir el PDF para que lo veamos. Tarda un poquito, porque son 5 imágenes, 6 imágenes. Pero las hemos hecho ligeras, recordemos. Y nos lo abrirá enseguida. El siguiente paso que vamos a hacer es ir a ISU. Esta página que nos permite colgar bastantes archivos. Y, bueno, nos damos de... entramos con nuestro login. Si no, pues habrá que darse de alta en esta página. Es muy fácil, dando simplemente nuestra dirección de correo y un password. Y el siguiente paso sería hacer un Outload. Bueno, de mientras, se me acaba de abrir el PDF. Como veis, página 1, página 2, etc. Si estamos contentos, pues perfecto. Vamos a subirlo. Para ello, le damos a Upload. Tenemos que buscar en Browse nuestro PDF. Lo elegimos y tendremos que rellenar ahora cierta información sobre el documento que estamos subiendo. Tarda un poquito. La información, pues darle un título, cuento infantil o cuento sobre el payés y el caracol. Por ejemplo, descripción, cuento realizado por Candela de 7 años. Por ejemplo, lo que queramos. Incluso, bueno, podemos decirle... Bueno, aquí podemos darle la categoría. En este caso sería creativa, por ejemplo. El lenguaje va a ser en español y el targetarea puede ser el mundo entero. Podemos añadir incluso una canción de fondo. Para que cuando se vea, se visualice el cuento, tengan una canción. Por ejemplo, si tenemos música clásica, que está libre en general de derechos de autor, pues la podemos añadir. Solo nos quedaría darle a Upload para que suba el fichero de PDF del cuento. Tardará un ratito. Y entonces tendremos... Tardará un ratito. Tendremos, vamos a verlo aquí, en otro ejemplo, un código para incrustar. Y así luego poderlo poner en nuestra página. En nuestro blog, perdón. Por ejemplo, si lo queremos incrustar en una nueva entrada, vamos creando la nueva entrada. ¿De acuerdo? Y vamos a crear, vamos a buscar ese código. Por ejemplo, yo tengo aquí varios documentos. Los podemos poner públicos o privados. Lo veréis ahora cuando subáis. Tenéis la opción de moverlo de una estantería a otra. Y bueno, mira, este ya está subido. Cuento creado por Candela. Se nos ha subido. Así lo veríamos. Si clicamos aquí, lo podemos ver en grande. Pasar página. Otra página. Y el fin. Muy bien. Ahora nos interesa coger el código para incrustarlo. Entonces, vamos a esta señal, que siempre suele ser la de Embed. Y copiamos. Botón derecho a copiar. Nos vamos a nuestro blog. Nos ponemos en el modo HTML, como siempre. Le damos a copiar. Con control V. O lo voy a repetir. Con botón derecho a pegar. Publicamos. Vemos la entrada. Y nuestra entrada, ahora mismo, nos va a enseñar el cuento creado por Candela. Bueno, ilustrado por Candela. Al que podemos ver directamente aquí. Sin tenernos que ir a la página de ISU. O podemos ir a la página de ISU y hacerlo más grande también. Etcétera, etcétera. Espero que os haya interesado. Hasta aquí, cómo publicar un PDF en ISU.